y bienvenido una vez más a megabatto channel hoy quiero compartir con ustedes un paquete que llegó desde nuestro bellísimo méxico dicen que con méxico no hay otro y es muy cierto esto mi primer paquete que yo compré de bootlegs fue por medio de un amigo que se llama humberto que conocí en facebook y por medio de él he podido comprar cosas de vez en cuando desde allá porque yo principalmente estoy aquí en texas pero es muy lindo cuando entre coleccionistas uno se puede ayudar al otro entonces vamos a abrir este paquete para ser honesto no me recuerdo que compré ya ves que en el costo entre enviar para acá como quiere decir algo carito entonces yo todo el año este compro cosas y luego ya al final cuando tengo un buen paquetito este le pido a ver que por favor me lo mande para acá pero ya tengo tiempo esté comprando cosas y realmente no estoy muy seguro que vamos a encontrar ok ya vi el paquete y realmente me sorprendí con todo lo que compré el año pasado que realmente algunas cosas me olvide número uno calcomanías una dos tres cuatro cinco desde japón y fueron vendidos en mil novecientos noventa y siete ya tienen sus años y van contra los así en un estado perfecto pues realmente los mire y fue para mí una buena compra yo creo aparte de eso que era un paquete un lote de más bootlegs tan completos creo que uno tiene un daño pero de eso no voy a preocupar se puede arreglar porque yo tengo este varios este figuras que igual los gustos para poder arreglar otras figuras y realmente esos otros y fives son uno de mis favoritos de la colección aparte de esto llegó otro bootleg que es uno de mis favoritos de toda la serie de mega armor o mega armor full ex y es el cero negro pero me encanta lo que es la pintura de esta figura es como esos carros deportivos que tienen una pintura que cuando toca la luz como que cambia porque por mi parte cuando lo miro en la luz miro verde morado un poco de azul negro solamente es algo muy muy bonito no sé qué tan bien se va a mirar en la cámara pero realmente esa figura ya tengo varios cuando lo encuentro a buen precio va para la colección aparte de eso mi amigo Humberto él es coleccionista coleccionista colecciona mega man pero también tiene un gran colección de otros juguetes dragon ball z caballeros también de vez en cuando miro que que vende y no me puse de venta esta figura que él mismo lo pintó y lo miré y dije yo este va para la colección su Humberto es un honor tener una pieza tuya en la colección quedó muy bien y por último agarré un paquete de los Ultra Z5 nuevo en paquete ahora este paquete no está en condición perfecto para que ser honesto tiene más de 20 años así pues para mí no está nada mal no sé si lo voy a mantenerlo así o si lo voy a abrir ya los tengo todos pero me gusta tener mis colecciones pues ya abiertos en display pero esta la voy a tener que pensar realmente pero fue algo que encontré más también dos y el otro si estaba digamos los paquetes estaban digamos en muy mal condición este por lo menos si está completo y pues si está casi abierto pero me gustó entonces para la colección como pueden ver ya ambos este es el segundo video de nuestra colección que vamos aumentando tengo algo más que estoy trabajando ahorita es una sorpresa es un un santo grial que estoy trabajando y cuando digo grial es algo que es algo que fue vendido a japón solamente muy limitado y realmente para encontrarlo casi imposible tengo cinco años buscando esta figura casi la tengo ojalá que se puede hacer el trato pero siguen coleccionando compren lo que les gusta sea mega man carritos hot wheels caballeros de la vida claro si son padres primero la familia pero igual algo para nosotros papás o ustedes las chicas que también son coleccionistas disfruten de su colección pero gracias por mirar el mega vato channel ponle un like suscríbete un saludo no